Anoche también hubo la presentación. Ay, ¿de qué van a creer? No, si les digo que ya cada invento, Fili. ¿De qué tú? Pues vas a creer. ¿Te acuerdas de del show ese de solo para mujeres? ¿Hace cuántos años de ese show? No, inventes, mi York. ¿Qué tendrá? ¿Como unos diez, quince? No, yo creo que tienen como veinte años ya. Veinte. Bueno. Fácil. Así todos ellos estaban bien chamacos, todos. Desde Jorge. Pues fue cuando Gustavo Adolfo Infante se puso la peluca y los tacones. Tabata viajó, ven, Fili. Fue cuando adoptó su nombre artístico de Tabata. Tabata, cuando fue de Tabata a ver el show, ¿no te acuerdas, Fili? Es cierto. No, pues sí. Porque lo llevaron de un programa. Ajá. Más bien lo llevaron porque ya lo vieron vestido, han dicho, pues aprovechemos. Dijeron, oye, tú te pareces una conductora, ¿puedes agarrar el micrófono? Pasaron por él, allá viaducto e insurgente, no fue. Bueno, pues, mira, ahí tú, Fili, ve hasta la foto del año del caldo. A ver, a ver, fue solo para mujeres, miren, ahí todas lisas, tú, peor que yo, mira. Mira, estaba Casasola, que yo vivo. Uy, que Casasola, ya ni se parece. A ver, estaba Chao. Chao, estaba así. Sí, en la esquina, luego abajo está Alexis Ayala. Alexis. Ajá. Luego estaba. Ahí, ahí arriba, no me acuerdo, el de blanco, el de blanco, no me acuerdo cómo se llama, pero salían las telenovelas. El de en medio, mi George, ¿no es el hijo de don Alberto Vázquez? ¿Este Arturo? No. No, no es Arturo Vázquez. ¿Quién sabe? Sergio Mayer, ahí está. Este, ¿quién más? ¿Quién más está? Ahí faltan. Falta Jorge Salinas. Ay, es ese, ¿no? El de abajo, tú, Filip. Jorge Salinas. Que no está al lado de Casasola. Arriba está el que estaba, el que salía en la fea más bella también, que estuvo creo en. Ah, el güero. El güero, este, ¿cómo se llama tú? No me acuerdo. Ay, yo sé quién es el otro, también es actor, salía en las telenovelas, bien guapo estaba. El, el, el que está al lado del güero. No, pero ahí hacen falta unos. Sí, sí, no son todos. Oigan, hermanitas, esto tiene muchísimos años, sí, por lo menos como unos veinte. Sí, sí. Bueno, pues que ahora resulta, Filip, que ya, este, hay tantos, mira. Ay, aquí sí, aquí sí. Sergio Mayer, el, el de junto, ¿quién es el que está junto a Sergio, tú? Para empezar, ¿cuál es Sergio? La que se quería, el que está en la. Ah, pues es el que salía en las telenovelas, actor. Ah, ajá. Luego está, sí, está el Vázquez. Arturo Vázquez. Arturo Vázquez, el otro también es actor, el güero de Mestizo, Jorge Salinas, Alexis Ayala, chao, ay, chao, los que le dejaron tú, Filip, como un guapo. Su, su patilla de, de don Vicente Fernández al chao. El de abajo, ¿quién se quiere? A ese sí no lo sé. No lo conozco, Casasola. Casasola y el otro tampoco, sorry. No. Y el, y el muñeco. A falta, a lo mejor, a lo mejor lo editaron de las, de las fotos, mi Jorge. A lo mejor. Bueno, pues esto fue solo para mujeres hermanitas. Ustedes recordarán que todos se ponían calcetín. Ah, el poncho de migris también estuvo, Filip. Ah, sí. Este, que este, pues todos se tenían que poner calcetín, sino que iban a vender. No, Filip. El problema fue cuando se quita, ¿te acuerdas que se quitaban la tanga y la toalla? La toalla, sí, sí, sí. Y caían los calcetines. Ay, algo se les cayó. Bueno, pues resulta que ahora van a ser el, el creativo de Sergio Mayer, va a ser ahora el documental de Solo para Mujeres. Ah, no, 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 no. Sí, Filip, que pa' que nos enteremos de todos los secretos de Solo para Mujeres que nunca supimos. También el muchacho, el que perdió la vida en el. Ah, Edgar, Edgar Ponce. Edgar Ponce. Oye, Jorgito, híjole, mira, lo que es tener un montón de material viejo archivado ahí y querer a fuerza facturar con él. Lo que es querer revivir el pasado, Filip, ya pa' qué, pero bueno, yo no sé, a ver hermanitas, yo no sé, a lo mejor a ustedes sí les interesa ver un documental de Solo para Mujeres. A mí sinceramente, si el de Parchi te ocurrió, imagínate, solo para mujeres. Ahora, si va, si, en serio, si va a decir, ¿por qué no fue a solicitar un permiso a la delegación para, para llevarlos en moto? ¿Por qué caramba los hizo grabar a las horas de la madrugada? Si va a contar todas esas cosas y los pleitos que tuvieron entre ellos, yo creo que puede ser. Lo que se supone que le iban a dar a la familia de Edgar Ponce, ya no supimos si se lo dieron, ¿no? Bueno, ya no supimos nada de nadie de, de la familia de Edgar Ponce. Nada. Que en paz descanse el pobre muchacho. Creo yo, y, y aparte, ¿qué pasó con el, con el que atropelló? Ya está libre, yo sé que ya está libre, pero ¿por qué? ¿Por qué caramba? Si iba, fíjate Jorge, iba tomado, este señor, iba borracho. Pero ¿cuánto tiempo duró en la cárcel, Filip Tomás? Y aparte, este llevó a todos, ¿te acuerdas? A todos, a todos, o sea. No es que atropelló a Edgar nada más. No, 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 dejó lesionados a todos, bueno, a la gran mayoría, hubo algunos que sí se salvaron, sobre todo que este señor que iba tomado, Jorge, agarró a los que iban en la parte de atrás, los que iban adelante, pues, la aceleraron, se quitaron, pero, pero los que iban atrás, pues, obviamente, sí les tocó todo. Llegó la policía, se lo llevaron a la delegación, que pagó una, una fianza, pero no se supone que cuando hay un, una muerte de por medio, no alcanza libertad bajo fianza, y este señor salió. Ahora, ¿cuáles fueron los cargos que se le imputaron a Sergio Mayer? Porque él como responsable. No, no, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, porque no hubo cargos. Imagínate nada más. Que eso nos cuente, digo, ahí sí estaría interesantísimo el, el documental, pero sí van a salir con sus cosas de, ay, miren, él era tal, y las fotitos y todo, pues, ¿cómo que no? Pues, vamos a ver qué dice Sergio Mayer al respecto. ¿Para qué te enojas, Fili, tú también? Están invitados todos, todos. Ya no hace falta que nos pregunten quién va a participar, y se van a ir enterando quiénes aceptaron y quiénes no. Charly no aceptó. Ah, yo no sabía eso, no tengo idea. Que tú le mandaste mensaje y... No sé si ustedes han hablado con Charly. Dice que tú, sí, que tú le mandaste mensaje. Charly Vito. ¿Para invitarlo de esto? Ajá. No, yo no soy el productor ejecutivo. Somos productores asociados. Yo me estoy enterando quiénes van a participar, tanto de la, del elenco, como de la política, como de la comodidad de arte. O sea, yo no estoy invitando a nadie. Yo no he hablado con él, no tengo por qué, porque eso les corresponde a la directora y a los productores. Entonces, no sé, eso que le estás diciendo lo desconozco porque yo no lo invitaba. A partir de lo que pasó de la historia, bueno, hemos vuelto a hablar. Están en redes. Yo cada año recuerdo a Edgar, recuerdo justamente a, a quien fue el, el, el culpable de este accidente, que es Luis Pascas y Mugersa. Yo creo que cada quien, eso es interesante, el documental, cada quien tiene una historia del mismo acontecimiento y cada quien va a platicar su parte, ya sean los familiares, si es que quieren, ya sea la novia, ya sea nosotros como compañeros, como productores, y esa es la, la parte importante, ¿no? Y se van a decir cosas que honestamente eh, nunca habíamos dicho. Eh, y lo digo que hay, hay temas justamente de ese, de ese problema, de ese accidente, que nunca se han dicho, nunca se había mencionado, y tomamos la decisión, en este documental, de decir las cosas tal cual. Consideramos que, quince, seis años después, es el momento de, de poner las cartas sobre la mesa, de que se conozcan qué, cómo, cuándo, por qué, quién, todo. Sergio, eh, hace unos meses, Armando González, el muñeco, pues, de unas declaraciones, pues, prácticamente señalándose a ti como el presunto culpable, de todo lo que sucedió, y de, que hubo una mala organización, en esa situación que grabaron. Él estará participando en ese documental, van a tener... Están invitados todos, él va a poder decir su versión, justamente, en un documental, no en un, en un programa, él va a poder platicar, yo daré mi versión, Alexi dará su versión, este, esta persona dará su versión, y todo, y uno le puede decir, no quiten eso, porque habla más de negro. Pues, no, no, porque entonces le quitas el peso al documental, y le quitas la realidad al documental, y por eso, los que no decidan no dar su testimonio, este, eso ya sabrán, ellos tendrán ese, para que no vayan a decir, a mí no me invitaron, y dijeron esto, no, no, está absolutamente todo el mundo invitado, este, hasta él. Por acá, por acá. La línea es escuchar a todos, es súper importante, justamente, que al final somos protagonistas de la historia, porque somos creadores, pero todas las versiones son igual de importantes, y es importante, justamente, poder, como dice Sergio, que haya muchas versiones, nadie se va a editar, todas las voces se van a escuchar, los que quieran platicar, van a tener el mismo peso. Pues ahí está, hermanitas, lo que, lo que dicen, que van a hablar todo, pero dice que ahora sí van a contar toda la verdad, ¿para qué se esperaron tanto? ¿A que caducara el, el cargo? Pues es que, es que, ¿te acuerdas que cuando sucedió este, este accidente tan horrible, se les preguntaba de todo, Philip, de todo, de todo, y bueno, hasta de pleito terminaron, acuérdate que Alexis Ayala hasta salió de pleito con la prensa, que porque ya se estaban metiendo donde no les importaba, y no sé qué tanto, y ahora resulta que quince, dieciséis, o veinte años después, ahí, ahora sí les vamos a contar todo. Yolanda Saldívar, después de cuántos años ya viene a contar su verdad, o sea. Pues a ver qué tal está, a ver si no pasa lo mismo con este documental, como con el otro, tan famoso, que no ha salido. Oigan, hermanitas, y por cierto, hablando de Héctor Barra, también antes de este evento, fíjate que hubo una pelea, por llamarle de alguna manera, una discusión entre Sergio Mayer y Daniela Parra a través de X. Esto fue antes del evento. Vamos a ver qué tanto se dijeron uno al otro, porque después todavía habló del tema Sergio Mayer en esta, en esta conferencia. Dice Daniela Parra, dice, ¿por qué cambiaste de opinión, Sergio? Estabas muy convencido de que las madres podrían ocupar a sus hijos como moneda de cambio por temas económicos, que incluso era peligroso para los hombres. ¿Aquí no aplica la ley? ¿Aquí no te convenía? Sergio, le contesta. Qué gusto saludarte, Daniela. Respondo a tu pregunta. Por más que veo y escucho el video, no encuentro la contradicción a mi postura. Sigo pensando que el Estado tiene que cuidar y garantizar el interés superior de las y los menores y de las y de las víctimas. Abro hilo. Ay, yo. Abro hilo. Ay, no, abro hilo. Dice Sergio, aquí no cabe el tema de la alineación ni la manipulación, ya que entiendo un ministerio público, un juez y ahora tres magistrados realizaron el caso y encontraron evidencias suficientes probatorias para dar sentencia por unanimidad. Solo quiero que sepas que yo no tengo nada, nada contra tu padre. No lo conozco. No tendría por qué hacerle daño, ni tengo los medios para hacerlo. Nunca he intervenido en el proceso y tú lo sabes perfectamente, aunque te funcione más mediáticamente decir lo contrario. Cabe mencionar que la señora tal no es mi amiga. La conozco porque acompañó, porque acompaño a su hija cuando ella me buscó y no estoy de acuerdo cómo hace las cosas. La chica es la víctima y está buscando justicia. Tengo claro que hice lo correcto. No soy juez, ni abogado, ni doy sentencias. Estoy tranquilo y siempre abierto al diálogo para platicar cuando gustes. Te deseo que encuentres tranquilidad y paz, ya que no te mereces esto. Bendiciones. Daniela le contesta. Te cito. ¿Cómo puedes comprobar? De repente, de repente de las madres ya utilizan... Ay, perdón. Te cito. ¿Cómo puedes comprobar? De repente de las madres ya utilizan el tema de que los padres abusan del menor. Entonces, está gravísimo. Si no es verdad, ¿cómo lo compruebas? ¿Cómo permites que el padre siga viendo a los hijos? Daniela, tú mismo has dicho que no te enseñaron pruebas y solo les creíste. Qué peligroso, ¿verdad? Y sí, el tiempo pone las cosas en su lugar. Que ahí, pues, tiene razón Daniela Parra, porque al final, tanto, tanto Sergio Mayer ha dicho que él no tiene nada que ver con el caso, que él no se metió, que él nada, y la otra parte dijo, a mí nomás me presentó a los abogados. Entonces, ¿en qué momento vieron las pruebas? No entiendo yo esa parte. Pero además, Sergio dice con una seguridad, yo no, yo no intervenía en el caso. Sergio, hicieron una conferencia de prensa, donde él estuvo ahí, donde le gritoneó a la prensa, además de todo, y organizó todo. Entonces, que no venga ahora a decir, yo nunca me metí. Cuando no te metes es no meterte en absolutamente nada. A ver, una cosa es que le presentes, o que le recomiendes a alguien, a ver, Filipe, yo te recomiendo tal, tal bufete de abogados que es muy bueno, habla con Hugo, y ya. Eso es una, eso es una ayuda. Si te sirven, qué bueno, si no te sirven, bueno, pues, ni modo. Pero eso es no meterte, eso es solamente el favor que te piden, lo haces y ya. Hasta estar en una conferencia de prensa, donde sí le gritoneó a la prensa, sí metió la cuchara, porque a él no le estaban preguntando, porque él no era el protagonista de la historia, y él se metió, y ahí está el video. Entonces, pues, yo creo que no hace lo mismo por todos los menores de edad del mundo. Bueno, aquellos audios, Filipe, que salieron, perdón, ¿te acuerdas de cuando andaba de político, que decía él, hay que utilizar al muchachito este, que no sé qué, porque eso no sirve para la cuestión política, la campaña, no sé qué, hay que utilizar, y la historia con la madre. Esos audios están, que ahora van a decir que son inteligencia artificial. Esos los oímos todos. También oímos los audios de otra parte, que decía, este, mamá, por favor, ya no me hables mal de mi papá. También esos audios existen, y tampoco era de inteligencia artificial. Ahora, quiero aclarar, porque alguien nos escribió, bueno, como tres personas nos escribieron para decirnos que por qué nunca hablamos ni mencionamos a la otra parte, la contraparte de Héctor Parra. Bueno, para la gente que no lo sepa o que no lo recuerde, resulta que después de que sacamos una serie de documentos, documentos, pruebas de cosas que nosotros estábamos diciendo aquí en en shock, y que también lo hicieron otros compañeros youtubers, también, cada uno investigó por su parte, cada uno sacó entrevistas o documentos que conseguía. Bueno, después de eso, desde hace tiempo, la contraparte nos metió una restricción. Nos la metieron, ahora sí que tal cual, al Philip, Angélica Palacios, al Arguendero, a mi amigo Balcaba, a Gustavo Adolfo Infante, que ahora yo no sé en qué momento se hizo íntimo de quien le puso una restricción, y a mí, con todo se hizo íntimo, él le metieron una restricción y la disculpó. Los únicos que no podemos hablar somos todos los demás. Hasta el día de hoy, por eso, ninguno de los que acabo de mencionar, excepto Gustavo, ninguno podemos mencionar. Podríamos mencionar, sí, pero nos, nos multan. Recibimos una multa de cuarenta y tantos mil pesos. Por eso, miren, ni los menciono. Pero, si fuera necesario, en algún momento, por algo muy importante, pues, sí los mencionaría, aunque tuviera que pagar la multa, porque tampoco es que me dejaron callado de por vida. Pero esa es la realidad, por eso no mencionamos la otra parte. Así que, yo no entendí nunca por qué nos tuvieron que callar, Filip, en grupo, porque fue en grupo, ¿eh? Claro, o sea, ¿qué talones pisaste, qué callos pisaste para que reaccionaran de esa manera? Total, no tienes nada que esconder, no tienes nada que pueda salir y que te perjudique, tú deja que la gente haga su trabajo, pero cuando vienen cosas que te pueden afectar, cuando no había una sentencia, además de todo, y estaba en juego todo el proceso legal, claro, callen a estos, porque al ratito, pues, se nos voltea toda la cuchara. Sí, pues, al ratito, a Dios que me saquen, pero nos la voltearon diciendo que nosotros, todos los youtubers que yo mencioné, revictimizábamos. fíjense, nada más. Entonces, esa es la realidad. Y te acuerdas también, Filip, que en aquel momento, justo un día antes de que nos llegara esa restricción, Sergio Mayer, que había estado recientemente en una entrevista con Michelle Rubalcaba, le marcó a Michelle y le dijo, tengan cuidado, porque no vaya a ser que los youtubers que están de habladores, terminen siendo los pedófilos. ¿Eso a qué sonó? ¿A un mensaje de hola, cómo están? No, 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 eso sonó amenaza. Ahora, suena amenaza de alguien que nunca se involucró en el tema. No tiene que ver en el caso. Fíjate, o sea, que incongruencia, ¿no? Al otro día, hermanita, nos llega a todos juntos, así, bueno, no juntos, pero digo, al mismo tiempo, por WhatsApp, por mail, por todos lados, nos llega, nos llegó esta restricción, no se nos olvide, a nosotros no se nos olvida, y por eso, si alguien tengo que apoyar, apoyo a Héctor Parra, lo siento mucho. Así que, o sea, que, y a quien no le guste, pues es su problema, no es el mío. Y si quieren que cambiemos la, la, el pensamiento, y si, que quieren que cambiemos lo que cambiemos, pruebas, pruebas, no las hemos visto, por lo menos en este canal, ni tú, Filip, que yo sepa, ni yo, las hemos visto, y si yo no veo las pruebas, no, igualito como pasó con Verónica Casas. Ah, sí. Querían pruebas. Presentamos lo que se podía, no les pareció que eran pruebas suficientes, está bien, no pasa nada, pero tampoco me ando quejando de quien no me creyó, es problema de cada quien, no es mío. Así que, ya nada más para aclarar el punto, porque a veces se nos olvidan cosas, y no entendemos por qué el otro está muy enojado, ¿verdad? Claro. Porque es hallar el derecho a hablar, el derecho a la prensa, a la libre prensa. Así que, bueno, pero vamos a ver qué fue lo que dijo Sergio Mayer, justamente referente al caso Héctor Parra. Les digo una cosa, ¿por qué no le preguntan a esos periodistas, pseudo periodistas, a esos influencers, youtubers, a esas pseudo psicólogas, grafólogas, que se la pasaron desacreditando la versión de una víctima? Porque primero fue un MP, luego fue un juez, y ahora en una segunda instancia fueron tres magistrados por unanimidad. ¿Qué más quieren? ¿Siguen diciendo que meto mano? Imagínate el poder que puedo tener yo como para ahora meterme hasta el poder judicial y poder, siguen diciendo que hay mano negra y que hay cuerpo, pues ya, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Eso que hicieron de irse a una segunda instancia, ya vieron, que volvieron los magistrados y dijeron, oigan, ¿por qué le eliminaron el tema de abuso? ¿Por qué lo quitaron? Los elementos dicen que también hubo abuso. Y ahora, el día quince, no sé qué vaya a pasar, si le van a dar menos o más años, pero ya le pusieron la otra que le habían quitado, porque el juez le tembló, le tembló la mano en ese momento y nada más le dio una. Yo no tengo nada en contra de esta persona, no lo conozco, nunca trabajé con él, no tengo nada contra él ni contra Dani. Yo como persona, como padre, como ciudadano, apoyé a una víctima. Fíjense nada más la contradicción. Tenemos a una, a una señora joven que está peleando porque a su hija de cuatro años, que está demostrado el abuso, sale un juez y dice, bueno, pero es que la niña no pudo decir la hora ni el lugar. Sí, sí está comprobado que hubo abuso, pero no supo de la... O sea, no hay justicia para las mujeres. Si en este caso que hay justicia, siguen diciendo que un victimario es víctima, pues mira, estamos en el mundo al revés, sigan diciéndolo, sigan pensándolo. Yo quiero mejor, vayan ustedes a preguntarle a todos los que han desacreditado, ¿dónde está mi compadre que hace unos días dijo que todos los elementos indicaban que era inocente? ¿Dónde están? No he escuchado esas voces, no se han... ¿Ya vieron cómo embarra todo mundo? No, Sergio Mayer, los youtubers no desacreditamos a ninguna víctima, no desacreditamos a nadie. La gente que le rodeó lamentablemente fueron quienes desacreditaron muchas cosas y fueron quienes hicieron las cosas mal. Hay que tener el valor también de aceptar que la cagaron desde el día uno. Esa es la realidad. Estuvo mal hecho. ¿Culpa de quién? No lo sé. Piénsenlo, analícenlo, revisen todo. Y ya después de eso decidirán quién tuvo la culpa para voltear toda la historia en contra. Jorgito. Pero no, los youtubers no, la grafóloga tampoco. Que no se nos olvide, Jorgito, que declaraciones de la misma contraparte, dijo la mamá, yo supe de esto hace años, pero me tuve que esperar hasta que mi hija cumpliera la mayoría de edad para poder demandarlo. Oye, si te quedaste callada, te convertiste en en este cómplice. ¿Dónde están ahora los cargos por haber callado algo tan fuerte? Que eso también lo debería de denunciar o ayudar a denunciar Sergio Mayer, ¿no? Claro. Pensemos que Héctor Parra es el culpable de culpables, de culpables, del más culpable de todos, ok. Pero quienes callaron, ¿qué son? Ya lo dijiste, Filip, cómplice. Porque también está la exnovia, la que fue y le cortó cosas. ¿Dónde está la exnovia? Nada más, nada más para llevar el chisme y de verdad eso, eso, eso ya no cuenta ante las autoridades, yo no entiendo. O sea, si tú ves, tú, tú viste, tú ahí estabas. Cuando un señor le hace algo, olvídate que era su hija o no era su hija, un señor, una, un adulto le hace algo a una menor, tú lo ves y nada más vas con el chisme, ¿en serio? ¿Eso no es ser cómplice? Por supuesto que sí, porque al primer lugar que tienes que recurrir es a las autoridades, lo primerito que tienes que hacer. No, y tratas de salvar a la menor, ¿cómo se la ha de caído? Y me fui del lugar bien espantada. Ah, no, bueno, qué bueno que te saliste. Entonces, hermanitas, por todas esas cosas, perdón, a mí no me terminan de convencer y para acá que me he hecho hablada Sergio Mayer, que por cierto, resulta con que recibí un mensaje de Sergio Mayer a través de mi cuenta de X, que por cierto, síganme, Jorjito Carvajal. A ver, vamos a ver qué fue lo que me puso Sergio Mayer. Dice, Sergio Mayer, Jorge Carvajal oficial, no te escucho, estoy a tus órdenes, cuando gustes, invítame a platicar, o te falta humildad para reconocer que te equivocas. Ahí, y todavía no le dan creo ni un like, o sea, nada, sí. Mira, Sergio Mayer, no me falta humildad para reconocer cuando me equivoco, cuando me he equivocado lo he dicho, no tengo problema, pero resulta que en este programa que me ha costado muchísimo trabajo, muchísimos años, y muchísimo apoyo de mucha gente que me ve, hay dos cosas muy importantes. Una, la gente que me ve, que nos ve, que nos ve al Filip y a mí, que por cierto, ahorita somos como 24 mil personas viéndonos, la gente no quiere que estés aquí, primero, y la gente manda, y tú lo sabes, tú eres empresario, y productor, y actor, y cantante, y todo, político, sabes que lo que la gente diga es lo que se tiene que hacer. La gente, las hermanas, con salsa, no te quieren aquí, primero ellas, y después, nosotros nosotros tampoco te queremos aquí, y en especial yo, ¿por qué? Te voy a decir ¿por qué? Porque no me das rating, no me sirve, prefiero invitar a un poncho de nigris, prefiero invitar a Wendy Guevara, prefiero invitar a Pio Quijano, o ya en últimas, al mismísimo halcón, pero a ti no. No, gracias Sergio, gracias por tu ofrecimiento, vete para otros canales, allá seguro si te aceptan, suerte. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.